...de nuestro país es que el número uno de una candidatura deje plantado a su partido para irse a otro partido, el cual compite en el mismo espacio electoral que el primero. Es decir, es algo rocambolesco. A todo esto añadido con la señora Carmena, que también fue una traidora, abandonando la plataforma que le llevó a la ciudad. Para no sumar el paroxismo de lo que supone para Podemos, apoyar a Carmena para el ayuntamiento y no apoyarla a ese mismo partido para la comunidad. Para presentar a otro candidato frente a la chica. Es de lobo todo un disparate. Cosas de la nueva política también, es verdad que es la que ha traído. Pues que se vaya la nueva política. Pero dicho esto, la verdad es que uno lo ve desde este otro lado, porque nos falta el cubo de las palomitas. Cuidado Sánchez con este tipo de juegos, porque claro, las consecuencias ya las hemos visto. Le han dejado solo, con un decreto ley, el de los alquileres. Y eso no lo ha aprobado. Y eso tiene unas consecuencias, que ha sido ese movimiento de ficha que ha intentado el Partido Socialista con Errejón. Bueno, yo creo que esto nos va a traer muchas tardes de gloria. Y solamente, bueno, de lo que a mí me concierne y compete, pues estoy deseando que esto salga como tiene que salir, para que una vez por todas vuelvan las fuerzas constitucionalistas a gobernar nuestro país. Gracias. Gracias.